Muy buenas, 2 más 2 si son 4. En el día de hoy hablaremos sobre por qué tomar poca agua podría generarnos hipertensión sanguínea. En este vídeo explicaré el cómo tomar poca agua y por consecuencia activar algo llamado sistema renina geotensina aldosterona podría en teoría causar hipertensión arterial en el transcurso del tiempo y ciertos estudios que lo avalan. Al disminuir el volumen de la sangre el riñón entra en acción y libera una enzima llamada renina. La renina entra en el torrente sanguíneo y crea una cascada enzimática que da como resultado una sustancia llamada geotensina 2 que al estimular varias zonas del cuerpo y a su vez liberando otras hormonas se produce como resultado vasoconstricción, retención de sodio y retención de agua principalmente. Esto es conocido como el sistema renina geotensina aldosterona y ayudará a regular la presión sanguínea, el balance de electrolitos y mantener un volumen de sangre adecuado. Entonces, ¿por qué tomar poca agua podría hacernos hipertensos? Ahora les responderé. Si tomamos poca agua en el día, nuestra cantidad o volumen de sangre disminuye progresivamente, pues el volumen de sangre depende principalmente del agua que consumimos. Esto hace que el riñón detecte dicha disminución de volumen y active el sistema renina geotensina aldosterona, que evitará que el riñón siga expulsando agua a través de la orina con los mecanismos que mencioné anteriormente. Parecería que la activación de este sistema no tiene nada de malo, pues nos mantiene en equilibrio. Sin embargo, todo en la vida tiene un precio. Como ya saben, una de las sustancias que se produce en este sistema es la angiotensina 2. Lamentablemente, esta sustancia produce remodelaciones en nuestro cuerpo al paso del tiempo, que son las siguientes. Primero, produce hiperplasia del músculo lisovascular. Esto engrosa las arterias y hace que se contraigan con más fuerza. Esto favorece al aumento de la presión. Número 2. Produce hipertrofia del miocardio. Esto aumenta la fuerza y tamaño del corazón, favoreciendo la aparición de hipertensión arterial. Número 3. Aumenta la matriz extracelular de las arterias. Esto las engrosa y favorece el aumento de la presión arterial también. Y número 4 y último, aumenta la respuesta de las arterias a agentes vasopresores. Esto significa que hace que las arterias se contraigan con muchísima facilidad de manera basal y hace que sea muy fácil que se produzcan estados de hipertensión cuando esto normalmente no ocurriría. Por lo que, no hidratarnos de manera adecuada podría tener como consecuencia cambios estructurales duraderos en nuestro cuerpo, que con el paso del tiempo modifican nuestra fisiología y favorece la aparición de hipertensión sanguínea, una condición de salud grave y que es antesala a otras condiciones de salud fatales. Ahora haré una revisión rápida de artículos científicos que avalan lo mencionado en este video. En este estudio se evaluó la posibilidad de que exposiciones a deshidratación de infantes a la edad de 6 meses podría causar hipertensión en periodos futuros de su vida. En los resultados obtuvieron que el porcentaje de infantes a la edad de 6 meses que sufrieron de deshidratación y fueron hospitalizados, para la edad de los 7 años poseían niveles más altos de presión sanguínea que aquellos infantes que no pasaron por estas circunstancias de deshidratación, indicando una fuerte relación entre hipertensión y deshidratación en la infancia. En este otro estudio se evaluó el efecto del volumen sanguíneo sobre la secreción de renina por los riñones. Tomaron 10 sujetos, los hicieron pasar por un periodo de 24 horas sin tomar agua. En los resultados se vio que en las personas normales, ya en las primeras horas sin haber tomado agua, como se ve en este gráfico, hubo un aumento significativo de la renina plasmática y siguió aumentando según pasaban las horas. Con tan solo 4 horas pasadas, de 8 am a 12 am como pueden ver aquí, hubo aumentos significativos de renina, comprobando que una liberación importante de renina y por consiguiente, la activación del sistema renina-geotensina-losterona, es producida por tiempos tan cortos sin tomar agua, de solo 3 a 4 horas. En este último estudio, se tomaron 9 hombres con hipertensión moderada esencial y 9 hombres sin hipertensión, y ambos fueron sometidos a 24 horas sin tomar agua. Como resultado, ambos grupos presentaban incrementos de la sumolaridad similares en el transcurso del experimento, y presentaban secreciones de la hormona antidiurética casi idénticas antes del experimento. Sin embargo, el grupo de hombres hipertensos presentó un aumento de un 86% de hormona antidiurética durante el estudio, y los hombres normotensos del 59% solamente, lo que indicó que el grupo de hipertensos presentaba un aumento significativo de la secreción de dicha hormona. Concluyeron que estos resultados no presentaban mucho sentido, a menos que el volumen plasmático de las personas con hipertensión esencial fuese menor a lo normal, aunque expresaron que en teoría esto no debería ser posible. Considero que como los niveles de osmolaridad eran similares en ambos grupos, y la secreción de hormona antidiurética estaba controlada por aumentos de osmolaridad, baja presión sanguínea, baja volemia, y estimulación por angiotensina 2, la angiotensina 2 aumentada en este caso es el probable causante de este aumento desproporcionado de la hormona antidiurética, por lo que podría indicar una mayor sensibilidad a los cambios de volemia, es decir, a los cambios de volumen sanguíneo, y secreción de renina en los hipertensos esenciales del estudio, que podría retroalimentarse positivamente y perpetuar el estado de hipertensión por la activación constante del sistema de renina angiotensina-alosterona, lo que podría indicar que estas personas poseen hipertensión esencial por el simple hecho de tener una mayor sensibilidad a la deshidratación, y por consiguiente mayor nivel de angiotensina 2 que el grupo control, lo que concuerda con lo explicado en este video y muestra la importancia de mantener niveles adecuados de hidratación. En conclusión, es importante mantenernos bien hidratados para prevenir estados de deshidratación, que podrían tener como consecuencia en un futuro la generación de hipertensión, hemos visto que incluso con pocas horas de deshidratación se presentan elevaciones importantes de la renina, por lo que lo recomendable sería tomar agua varias veces durante el día, en intérvalos de 1 a 2 horas, antes de que los niveles de renina empiecen a aumentar significativamente. Las necesidades basales de líquido en los adultos se cifran en torno a los 30 a 35 mililitros por kilogramo de peso al día. Ejemplo, si pesa 70 kilos, lo multiplicas por 30 mililitros y te da que debes tomar 2.1 litros de agua al día, que yo recomiendo distribuir cuando tomarla en intervalos de 1 a 2 horas máximo, y hacer los ajustes de mililitros de acuerdo a la cantidad que te toca. Bueno, esto es todo, si te gustó el video, dale like, suscríbete y dime lo que piensas en los comentarios o de que te gustaría que fuese el próximo video.